Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González de nuevo y hoy os traigo un vídeo muy interesante junto a mi compañero Jorge Cano, que veréis más adelante por aquí. Se trata de un nuevo vídeo de PES contra FIFA, en este caso, aprovechando que ya están en el mercado tanto EFootball PES 2020 como FIFA 20, a los que enfrentaremos una vez más tal como hicimos el año pasado. Ya os adelantamos que esta edición va a ser bastante reñida, porque los dos juegos están muy bien cada uno con sus armas, pero a modo de resumen, antes de empezar, os diré que a nivel personal, creo que PES sigue siendo mejor en el gameplay, mejor en el terreno de juego, pero veo a FIFA 20 como una experiencia más completa. Ahora iremos desonando todo, tanto yo como mi compañero Jorge. Yo me centraré en PES 2020 y Jorge se centrará en FIFA 20. Empezamos con esto. Si hablamos de la jugabilidad, por lo menos para mí, EFootball PES 2020 o PES 2020 es el mejor simulador de fútbol de toda la generación. Me parece que a nivel jugable, dentro de lo que es el terreno de juego, es un juego que es una auténtica pasada y desde luego para mí es superior a FIFA 20 en este sentido. Esto se consigue sobre todo una física de la pelota que es brutal, ya hemos hablado muchísimo sobre ella, con el balón reaccionando de forma casi perfecta a los pases, a los tiros, a los cambios de juego. Esto nos permite ilvanar jugadas muy pero que muy realistas. También creo que los jugadores ahora reaccionan mucho mejor a todo tipo de jugadas y que las animaciones, tanto de las colisiones como de los diferentes tiros o acciones con la pelota, están mucho más logradas y son más suaves y dinámicas. Además, creo que el ritmo del juego es una gozada, es bastante más pausado que FIFA y yo creo que eso también repercute en el realismo. Hay menos unos contra unos, hay menos correcalles, creo que PES en este sentido es bastante superior y PES 2020, desde luego, yo no tengo dudas de que a los que os guste el fútbol más realista y quizás también más táctico, os va a encantar y va a ser vuestra elección casi seguro. Este año FIFA no incluye mejoras revolucionarias, ni que sean un gran salto, pero sí multitud de pequeños ajustes y cambios que hacen que sea la mejor experiencia jugable que ha ofrecido EA Sports a lo largo de toda la generación, la más sólida y equilibrada. Se han hecho importantes ajustes en el uno contra uno, ahora más justo para los defensores, a los que no es tan fácil desbordar, pero también más interesante para los atacantes, ya que los defensas no son tan agresivos y te dejan pensar un poquito más con el balón en los pies y decidir si vas a regatear o pasárselo a un compañero. También se ha potenciado la inteligencia artificial de los compañeros, así como cuando nos enfrentamos a la CPU, ahora más creativa e interesante, da gusto jugar en niveles altos de dificultad, y se ha mejorado la física de la pelota, ahora más imprevisible, con rechacen más variados y realistas, y con un montón de nuevas trayectorias y efectos en los disparos a la portería. Eso sí, hay que admitir que todavía tiene margen de mejora y no alcanza la física de la pelota de pesa. Ahí te doy la razón, Saúl, que es casi insuperable. También se ha cambiado por completo el sistema de lanzamiento de faltas y de penaltis, la verdad es que le hacía falta, llevaban dando un poco palos de ciegos durante los últimos años, pero creo que por fin han dado en el clavo con un sistema sencillo, intuitivo y no por ello menos complejo o profundo. La verdad es que puedes hacer de todo a la hora de golpear el balón. En resumen, estamos ante el mejor FIFA jugablemente de toda la generación, es algo que prácticamente no se puede discutir. Otra cosa es que no sea un gran cambio respecto a la entrega del año pasado, pero sin duda ya las puertas de la siguiente generación es el FIFA con la jugabilidad más pulida, más completa y más equilibrada. Bueno, hablando de los modos de juego, Jorge, yo aquí te tengo que admitir que este apartado ha sido el talón de Aquiles de Fútbol PES o anteriormente PES durante bastantes años y que en esta edición del 2020 se han hecho mejoras, comenzando por la Liga Máster, que vemos como ahora tenemos que responder en las ruedas de prensa a las preguntas de los periodistas o también charlar con el director del equipo o el presidente. Además de que creo que se han ajustado bastante bien los movimientos de mercado en las negociaciones y la evolución de los jugadores. También han añadido un nuevo modo de juego llamado Match Day, en el que debemos escoger una facción e ir ganando partidos para representar a esa facción. Cuando acaba la fase de grupos, cogemos y pasamos una final en la que participará un jugador que será escogido entre los mejores jugadores de cada facción. Este modo es bastante interesante porque fomenta el juego por equipo, el pique online y también porque está unido a MyClub, que es el modo estrella online, dándonos recompensas para este último modo. MyClub ya lo conocéis todos y para mí sigue siendo un modo mucho más equilibrado que Fútbol de FIFA 20 en lo que a micropagos y en lo que a la facilidad para crear un equipo bastante potente se refiere. Así que tengo que admitir que PES 2020 necesita todavía más modos de juego y necesita también más mejoras en la Liga Master, pero creo que este año la saga ha dado un paso bastante importante para mejorar y corregir los errores del pasado y yo creo que ya para PES 2021 van a darnos un buen lavado de cara y ofrecernos un título espero que tan completo como FIFA 20, que ya te admito desde aquí que desde luego en modos de juego y contenido yo lo veo también insuperable. Aquí nadie puede discutir que FIFA destaca y mucho en lo que se refiere a sus modos de juego, tanto los offline y para un jugador, como los modos online, destacando sobremanera FIFA Ultimate Team, la gallina de los huevos de oro de Electronic Arts. Como no podía ser de otra manera, este año han seguido potenciando Fút, tanto en sus posibilidades, con nuevas recompensas y modos de jugar, incluso amistosamente con amigos, como en la experiencia de usuario, ahora más cómoda. Y el modo carrera, que nos permite llevar las riendas del equipo como un manager, ya hará de por sí muy completo, y en este año han incluido algunas características muy curiosas, como el hecho de tener que dar ruedas de prensa y hacer entrevistas, en las que nuestras respuestas pueden subir la moral del equipo. Pero la gran novedad de este año sin duda, en lo que se refiere a modos de juego, es Volta a Fútbol, el regreso del fútbol callejero a FIFA, con un modo mucho más completo y trabajado de lo que cualquiera se podría esperar, ya que han retocado la jugabilidad para ofrecer algo más desenfadado y directo, con una física de la pelota diferente, más pesada, así como nuevos movimientos de los jugadores, más propensos a hacer filigranas y regates, ofreciendo algo muy divertido. Cuenta con un modo historia bastante elaborado en el que tenemos que crear un equipo y viajar por ciudades de todo el mundo, compitiendo con las mayores estrellas del fútbol callejero, con equipos de 3, 4 o 5 jugadores, cono sin porteros, en canchas, cono sin paredes, y hasta tenemos fútbol sala con sus propias reglas, siendo algo totalmente diferente a la experiencia tradicional de FIFA, en el que además podemos competir online con otros jugadores. Con la inclusión de Volta casi se podría hablar de que tenemos dos juegos de fútbol en uno, y en este apartado PES no puedo hacerle ni sombra. Bueno, llegó la hora de hablar de un tema siempre controvertido, que son las licencias. Este año PES, o mejor dicho este año Konami, se ha esforzado bastante para que PES tenga más licencias que nunca, sobre todo en dos mercados muy importantes para el juego, como son el latinoamericano y el asiático. Además también ha logrado darle un golpecillo a FIFA bastante importante, robándole, entre comillas, algunas licencias tan importantes como la Juventus de Turín, que es exclusiva de PES 2020, o el estadio Camp Nou, que también es exclusivo. Además, en equipos latinoamericanos encontramos con que Boca Juniors y River Plate también son exclusivos de PES 2020 y que no se van a poder encontrar en FIFA. Además, la Eurocopa, que se celebrará, como sabéis, en el año 2020, también será exclusiva de PES 2020 y llegará a través de un DLC gratuito. Desde luego, yo ahora mismo estoy bastante satisfecho con las licencias que tiene PES. Es cierto que en España solo tenemos el FC Barcelona, pero también es cierto que con los Option Files esto se corrige en nada, en 5 o 10 minutos. Y yo aquí el único problema que veo es para los jugadores que tengan Xbox One, que son los que no pueden disfrutar de los Option Files y para los que el tema de las licencias podría ser un problema. Fuera de eso, yo creo que aquí PES va progresando muy adecuadamente y tampoco es algo que a mí sinceramente me importe, porque además tiene una solución muy sencilla. Si hay algo en lo que no hay quien le tos a FIFA desde hace muchos años es en las licencias, con unos números que hablan por sí solos. 30 ligas oficiales, más de 700 equipos, más de 17.000 jugadores auténticos, la licencia oficial de 90 estadios y las competiciones europeas oficiales, como la Champions League. Y sí, este año PES le ha quitado la Juve y algún equipo más, también en el estadio del Barça, pero son unos pequeños rasguños en un apartado en el que FIFA no tiene rival. Si además quieres vivir las dos ligas más importantes de Europa, como la inglesa y la española, con todos sus grafismos oficiales de las retransmisiones, todos los estadios, incluso los cánticos reales de las aficiones, sin duda este es tu juego. Pasando a los gráficos y sonido, en PES 2020 vemos algunas mejoras, sobre todo en la iluminación de los estadios y en el césped. Los rostros de los jugadores, como siempre, están muy bien definidos y a mí particularmente me gustan bastante más que en FIFA. Además, como os comenté antes, también se han añadido nuevas animaciones y demás que hacen que el juego sea bastante atractivo a nivel visual. En cuanto al sonido, la banda sonora consta de poquitas canciones, pero creo que se ha hecho un buen trabajo en este sentido y lo que hay que criticar, como siempre, es el trabajo de los comentaristas españoles, que es bastante pobre, bastante aburrido y yo no veo mejoría ni que se hayan añadido nuevas líneas de diálogo aquí, si que PES debe de cambiar y es algo que me consta que en otros mercados, como por ejemplo las narraciones de muchos países de Latinoamérica o las inglesas son bastante mejores y creo que Konami debe ya de hacer un trabajo extra con la narración para España. Si bien es cierto que FIFA este año se ha zancado bastante visualmente y apenas hay grandes cambios visuales respecto a lo que vimos en FIFA 19, lo cierto es que gracias a la inclusión de Frostbite de los últimos años ya había alcanzado un gran nivel y es posible que las actuales consolas no se pueda mejorar mucho más. En la cantidad de animaciones de los jugadores, las físicas, de cómo interactúan estos entre sí, la iluminación, la ambientación de los estadios, la enorme cantidad de cinemáticas, llenas tan detalles como el movimiento de las camisetas, FIFA tiene un gran nivel gráfico en todos los aspectos. Es cierto que algunas caras de los jugadores no nos terminan de convencer ya que por momentos parecen muñecos de cera y creemos que hay margen de mejora en este aspecto, pero podéis ver multitud de comparativas de los rostros de los futbolistas tanto de PES como de FIFA y veréis que en algunos están mejor hechos en el juego de Konami y otros en el de EA Sports. Y en el sonido tampoco hay discusión, os gusten más o menos los comentarios de Paco González y Manolo Lama, hay que reconocer que son muy completos y variados y encima este año el juego incluye dos bandas sonoras, la tradicional que se escucha en los menús y otra para el modo volta a fútbol que suena durante los partidos. También hay que destacar la ambientación sonora que me parece fantástica como suenan los partidos con los cánticos reales de las aficiones, un aspecto que muchas veces no se suele destacar de FIFA, pero que me parece sobresaliente. Para ir despidiéndome amigos de Vandal, tengo bastante claro que Fútbol PES 2020 es el mejor simulador de fútbol y el mejor juego de la generación dentro del campo. Cuando pierdas el césped, cuando estás en el terreno de juego es un título increíble y para mí por lo menos hasta ahora insuperable. Es cierto que en el apartado de modos de juego sigue siendo, por lo menos a mi modo de ver, obviamente inferior a FIFA 20, que yo creo que en este sentido tiene bastante más recorrido, pero aún así todo lo que nos hace sentir o todo lo que me hace sentir cuando estoy tocando el balón con mis jugadores, disparando a puerta, disfrutando de los partidos, es tan inigualable, tan insuperable, que hacen que yo particularmente me decida por PES 2020, aunque alabo sin lugar a dudas el trabajazo que hace año a año Electronic Arts con su FIFA 20, con sus modos de juego, con Volta, que también es increíble. Pero yo, siendo un gran amante del fútbol, me quedo con PES 2020, que es exquisito a nivel jugable. Un año más FIFA me sigue pareciendo el juego de fútbol más completo del mercado, con más y mejores modos, con un sinfín de licencias oficiales de todos los equipos y las mejores ligas del mundo, así como las competiciones oficiales europeas. Si a esto le añadimos el adictivo FIFA Ultimate Team al que los jugadores enganchan durante todo el año, durante centenares de horas y un completísimo modo carrera, y la novedad del Volta a Fútbol, que es casi un nuevo juego con entidad propia dentro de FIFA, tenemos un juego deportivo que para mí no puede ser más completo. Esto hace que sea mejor que PES, pues no necesariamente, y depende del tipo de producto que busques. Para unos jugadores es más importante tener todas las licencias oficiales y multitud de modos, y en cambio otro le da más importancia a las sensaciones en el terreno del juego, y en ese sentido hay que admitir que PES sí que le planta cara, y que para muchos jugablemente es mejor que FIFA. En cualquier caso, me parecen dos juegos de fútbol diferentes y muy buenos, y conociendo los pros y contras de cada uno, tenéis la suficiente información para decidiros por uno u otro, y divertiros a largo de los próximos meses disfrutando durante decenas de horas jugando al fútbol en vuestras consolas o PCs. ¡Gracias!